Mi nombre es Erika Álvarez Amaya, vivo en Cali, soy abogada. Cuando Daniela nos contó, bueno, le contó primero a su padre, él le dijo que todo estaba bien y que eso era parte de... Es normal aceptarla con amor. Yo pienso que el amor, sin miedo, vuelvo y te digo, sin sentir que es pecado, que está haciendo algo malo, no. Apoyarlos aquí, hacerles ver que estamos allí para ellos. No hay que sentir culpa, no, eso es parte de la vida. Darle confianza a nuestros hijos. Definitivamente lo primero que ellos deben escuchar de nosotros es te amo, te amo y el apoyo, el apoyo que uno les puede dar a ellos. Simplemente pasó y está bien. La homosexualidad no es una decisión, simplemente es ser. Yo soy. Ninguna presión va a cambiar la orientación, al contrario, va a hacer infeliz a tu hijo. Lo que van a conseguir es un ser humano triste, un ser humano lleno de frustraciones. Y va a ser peor, porque ni va a ser feliz el hijo, ni va a ser feliz el padre. Y amar a nuestros hijos por encima de todas las cosas, y a nosotros mismos y a nuestra familia.